Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta noche y darles la bienvenida a este primer programa UCSG en la comunidad. En el que les presentaremos cómo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil responde a las necesidades sociales de la ciudad y el país. En 30 minutos les mostraremos cómo la universidad, a través de su vicerectorado de vinculación, se conecta con la sociedad y responde a sus problemáticas. UCSG en la comunidad es un espacio para compartir con aquellos con los que llevan adelante los proyectos sociales de la universidad y con aquellas organizaciones, empresas privadas e instituciones que trabajan de la mano junto a la academia para promover cambios reales en los entornos más cercanos. Dicho esto, conozcamos entonces qué tenemos en nuestro programa el día de hoy. Hoy en UCSG en la comunidad, conoceremos cómo la Universidad Católica contribuye a enfrentar el analfabetismo digital con un interesante proyecto en beneficio de la comuna de Chongón. Nos acompañará Juan Manuel Bonoso, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales y participante en la Hackathon de la Universidad Rice en Estados Unidos. Además, Úrsula Estrengue, graduada de la UCSG, nos cuenta sobre su pasión por ayudar a cambiar vidas a través de la psicología. ¡Empezamos! Y para dar la bienvenida oficial a nuestro programa, escuchemos al rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Dr. Mauro Toscanini. Para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es de mucha complacencia presentarles nuestro programa UCSG en la comunidad, espacio que evidencia el trabajo realizado por nuestros equipos de estudiantes y docentes, con el propósito de contribuir efectivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, a los que llegamos a través de la gestión de vinculación con la sociedad. La UCSG se ha caracterizado por desarrollar un trabajo sostenido, en beneficio de la comunidad, a través de la formación de profesionales socialmente responsables y dispuestos a poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos en las aulas. Por ello, es importante difundir a través de esta producción audiovisual la gestión propositiva en nuestras acciones y proyectos de vinculación, con el objetivo de que se conozca el trabajo que realizan nuestros estudiantes, la planta docente y los directivos de la universidad en la elaboración de proyectos sociales que impactan en la comunidad y que se articulan con otras instituciones públicas y privadas. Bienvenidos a UCSG en la comunidad, un espacio audiovisual que pondrá ante ustedes el sentido mismo de nuestra institución y esta esencia de responsabilidad social que la ha caracterizado durante sus 57 años de vida institucional. Y damos entonces paso a nuestro primer segmento del día y vamos a trasladarnos hasta la parroquia Chongón en el Cantón Guayaquil, donde se lleva adelante un proyecto de alfabetización digital llamado Chongón Digital. Aquí niños, niñas y adultos participan en capacitaciones para poder ser incluidos en un mundo en el que la tecnología es necesaria en escuelas, colegios y espacios laborales. La infraestructura del Centro de Educación para Todos de la parroquia Chongón en Guayaquil es el sitio escogido para llevar adelante desde el año 2017 el proyecto Chongón Digital de las Carreras de Ciencias de la Computación e Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hasta la fecha, alrededor de 150 personas de distintas edades dentro de la comunidad se han beneficiado, con la participación de 100 estudiantes de la universidad que han brindado su contingente. Cada uno de los participantes recibe 30 horas de capacitación digital sobre temáticas que tienen que ver con los fundamentos de la computación, herramientas y programas disponibles en la computadora y uso de Internet. Lo que buscamos es insertar un programa de alfabetización digital en las comunidades que no tienen un desarrollo sostenido en cuanto a inclusión digital. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Ecuador, una de cada 10 personas entre 15 y 49 años es analfabeta digital. Los padres de familia y estudiantes participantes comentan las razones de la importancia de este proyecto hoy en día. Porque a veces nos van a hacer tareas en la escuela con la computadora también. Porque habíamos papitos que no tenemos el medio económico para poderlos enviar a un curso. Entonces, y ellos ya podrían desenvolverse en sus tareas de la escuela. Que ahorita está al 100% de lo del Internet. Que todo deber es el Internet. Los estudiantes de la universidad, de igual forma, son pieza fundamental del proyecto. Si tenemos la oportunidad aquí de contribuir, tenemos que contribuir con la sociedad. En sí, no es como que solo dedicarnos a estudiar. Podemos ayudar al mundo, a Guayaquil, de varias maneras. Entonces, para eso es este curso. Para poder ayudar a todas las personas a estar más introducidos en lo que es tecnología. Porque tecnología es el futuro. Del mismo modo, el proyecto incluye una plataforma de e-learning desarrollada por un estudiante graduado de la universidad. Que incorpora los contenidos del curso y está abierto al público en general de manera gratuita en la dirección www.chongondigital.org Así que si desean acceder a esta capacitación de forma gratuita, no se olviden de acceder a la plataforma www.chongondigital.com La plataforma fue elaborada por el estudiante Ricardo Alvarado de la carrera de Ingeniería en Ciencias Computacionales. Y además, tenemos que agradecer también a la empresa Holcim por el trabajo coordinado con la academia en favor de la comunidad de Chongong al ceder el espacio físico donde se llevan adelante estas capacitaciones. Y nos vamos ahora a un corte. Seguimos hablando de tecnología porque conoceremos a un estudiante que viajó a una hackathon en Estados Unidos representando a nuestro país. ¿Qué es esto de la hackathon? Esta palabra que está tan de moda en el mundo tecnológico y del emprendimiento lo conoceremos más adelante. No se mueva. ¡Suscríbete al canal! Y continuamos en esta onda tecnológica y vamos a hablar de hackatones. ¿Qué es esto de las hackatones? Son unas maratones de desarrollo web donde se encuentran programadores para construir colaborativamente softwares. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues se lo vamos a preguntar a Juan Manuel Bonoso. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales quien participó en un hackathon organizado por la Universidad Reyes en Houston, Estados Unidos. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Yo quisiera empezar consultándote un poco. ¿Qué es esto de los hackatones? Es decir, para que le puedas informar un poquito a los que nos están viendo que quizás no están familiarizados con el término. Es un evento, muchas veces organizado por universidades, otras veces por empresas, donde hay varios retos. Hay varias líneas donde uno tiene que investigar y resolver un problema tecnológico. La solución como tal puede ser un sistema, un software, o también puede ser algo de hardware o una combinación de ambas. El objetivo, como dije, es tratar de desarrollar algo innovador, que algo que no se haya inventado, que solucione algo. Puede ser un tema empresarial, puede ser un tema de movilidad, un tema de educación, para que la gente lo pueda utilizar. Ese es el objetivo, desarrollar un producto tecnológico. ¿Y quién les da los retos? Siempre lo hacen las empresas. Por ejemplo, una empresa puede poner algún reto como resolver algo de inventario, puede ser una universidad que quiere ayudar a mejorar su sistema educativo, desarrollar algo como un sistema web, o puede ser cualquier tipo como un problema de tráfico. Y son problemas reales. Es decir, las empresas dan u ofrecen este reto a partir de necesidades reales de la problemática de su empresa o de su institución. ¿Es así? Así es, son problemas reales, donde usualmente hay algún tipo de premio económico, o tal vez algún tipo de motivación, productos. Algunas empresas lo utilizan para contratar personal o desarrolladores. Por el trabajo que se hace, se les pagan, digamos, o ganan premios por eso. Así es. ¿Cuántos retos más o menos se pueden establecer en un jacatón? Sabemos que son algunas horas, ¿cierto? Son muchas horas, mejor dicho. Sí, o sea, usualmente son más de 24. Lo normal es 36, pero puede ser... ¿36 horas? Ajá, lo normal. Seguido, sin descanso. Sí, seguido, así es. Eso es normal. ¿Y cómo hacen con el tema del descanso? ¿Se hacen turnos? ¿Cómo es? O sea, depende el proyecto, porque a veces es algo que es muy motivador realizarlo. Es algo que es un desafío, entonces a veces a los desarrolladores no nos da sueño. Entonces es el... Café puro. Ajá, café puro, es bien interesante. Otras veces unos trabajan, otros duermen, pero siempre hay alguien que está trabajando y otra persona descansando. O sea, nos alternamos. ¿Y los retos que les pusieron en la oportunidad que tuvieron, cuántos fueron? Uno siempre tiene que elegir un reto, usualmente. Ah, uno para las 36 horas. Ajá, uno para las 36 horas. Usualmente en el hackathon son tres, pero puede haber más, puede ser cuatro, cinco, o puede ser solo uno, donde todos compiten por el mismo reto. Ya, y ustedes, por ejemplo, en esa oportunidad, ¿qué reto escogieron? Esa vez escogimos un reto sobre Facebook, era algo de desarrollar como una plataforma para utilizar Messenger, como de chat, de como de automatizar una parte de, o hacer un chatbot donde las personas pudieran comunicarse y automáticamente respondían. Ustedes fueron el año pasado, ¿cierto? Sí. ¿En qué mes? En el mes de septiembre. Y fueron, digamos, apoyados por la Universidad Católica, ¿cierto? Sí, fuimos apoyados por la Universidad Católica, el vicerrectorado de vinculación nos ayudó, costió todo lo que es pasaje, hospedaje, toda la movilidad hacia lo que es Estados Unidos, en Houston. Ah, interesante. Y ahora, esto, este reto, ustedes, digamos, lo pusieron, o sea, lo escogieron con otros grupos también. Yo sé que trabajan en grupo, ¿no? Y que lo interesante de las jacatones es que solitos no hacen nada, sino que es, la idea es que sea un trabajo supremamente colaborativo. Es decir, entre cuántos lo hicieron y cuántos grupos también desarrollaron el mismo problema que ustedes. Este, o sea, en nuestro grupo éramos tres estudiantes de total y un docente. Un compañero se fue por el área, que les estoy diciendo, de Facebook, de desarrollar la parte de Messenger, un chatbot. Otros se fueron por tratar de hacer como una billetera inteligente para el celular. ¿Se dividieron? Sí, o sea, nos dividimos. Ah, no es que trabajaron juntos, sino que cada uno se fue a lo que le gustaba. Ajá, a lo que le gustaba, sí, nos dividimos. Y había bastantes personas, yo podría decir que más o menos 100 por cada reto, porque eran tres. 100 por cada reto. ¿Pero tenían que trabajar solos? No creo. No, no, eran en, o sea, uno armaba un grupo de tres o cuatro personas máximo y con las que estaban ahí también se podía armar en ese momento y se trabajaba en eso. Pero tú no conocías a las personas que estaban ahí. No, no, no conocía a las personas. ¿Y cómo haces entonces? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Cómo es ese proceso en una jacatón en que tú tienes personas de diferentes países, de diferentes universidades, que no conoces, que muchas veces no hablan el mismo idioma y tienes que hacer trabajo en grupo con ellos? O sea, usualmente todas hablan inglés. Entonces comienzan a decir, ¿quién sabe desarrollar esto? ¿Quién sabe diseñar esto? Entonces tú vas viendo a una persona que está diciendo su proyecto. Y uno va y se acerca y dice, ¿qué estás haciendo? Y te dice, necesito esto, un desarrollador, un diseñador, un programador. Tú te acercas y dices, yo puedo hacer eso. Entonces tú te unas con esa persona. Cuando ya el equipo se completa, van quedando menos proyectos y tú te vas uniendo al que más te guste. Así se comienza. ¿Y qué tal tu experiencia? ¿Con quién tuviste la oportunidad de trabajar en aquella vez? Esa vez tuve la oportunidad, yo fui con otro compañero aquí de la universidad y trabajamos, si no me equivoco, con alguien ahí de la universidad de Houston, en Rice University. Y la verdad fue bien interesante porque es otra metodología de estudio, otra forma como ellos aprenden, otras tecnologías, otra tendencia. Fue bien interesante. Y tuviste, digamos, alguna relación con otros estudiantes, quizás algún proyecto que salió allí aparte, porque sé que son oportunidades también para relacionarse e inclusive para poder hasta acceder a trabajos, a puestos laborales. Sí, o sea, es abierto porque como son varios retos, tú puedes hacer amigos de que están en otros retos, porque no estás haciendo competencia con ellos. Entonces uno se acerca, pregunta qué hacían y te das cuenta que son cosas nuevas, son cosas bien interesantes. Algunos hacen arquitecturas de hardware. Entonces uno se acerca y puede preguntar, puede hablar y la gente es bien amable y te explica lo que está haciendo, cómo lo hizo, te explica cada detalle. Y la verdad es que sí, fue increíble. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena, de verdad. ¿Qué es lo que tú crees que fue la lección aprendida más importante? ¿Qué fue lo que más aprendiste en la jacatón o lo que más te llamó la atención de la jacatón? Creo que el trabajo en equipo, porque había gente que ya se conocía bastante, o sea, grupos de personas que ya saben cómo trabajaban. Entonces ellos ya podían avanzar mucho más. Eso me llamó bastante la atención, cómo trabajaban, las nuevas tecnologías que se utilizan en un país desarrollado. Creo que ese es el punto fundamental, cómo la gente trabajaba en equipo. ¿Y fue fácil adaptarte para ti? Un poco, no tanto porque es otro idioma, otra tendencia, es algo diferente, algo totalmente nuevo. Allá ya piensan en más modernizar todo, automatizar todo. Es una realidad un poco distinta. Para concluir, Juan Manuel, ¿cómo tú crees que la universidad ha podido promover en ti este talento que tú tienes para los temas tecnológicos, toda esta iniciativa, creatividad que tienes? ¿Cómo crees que la universidad te ha motivado en eso? La parte de movilidad internacional. Siempre están dispuestos a apoyar la parte de la carrera. La Facultad de Ingeniería siempre está con los docentes atrás nuestro, preguntándonos un poco personalizado la forma en que los docentes trabajan. Siempre quieren ayudarnos a seguir adelante. O sea, siempre hay un profesor atrás de nosotros que nos motiva, nos dice las nuevas cosas que podemos hacer, donde participar, nuevos eventos. Entonces, por lo menos siempre hay un docente atrás de cada estudiante. Chéverísimo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a un corte, pero al regresar conoceremos a una exalumna graduada de la carrera de Psicología Clínica, muy querida por el público. Y ella ha podido combinar de forma armónica su vocación con su profesión y nunca ha abandonado su pasión, que es la psicología. Estamos hablando de Úrsula Estrengue. Ya volvemos. Y continuamos con el programa. Y ahora quiero presentarles un testimonio de una exalumna graduada de la UCSG, quien a pesar de acceder a muchas otras oportunidades, nunca abandonó una de sus grandes pasiones, que es la psicología. Estoy hablando de Úrsula Estrengue. Muchas personas no conocen esta faceta de nuestra entrevistada y aprovechamos para compartir con ustedes algunas interesantes anécdotas sobre la opción de hacer de la psicología una carrera y una profesión de vida. Veanlo. Bueno, para mí la católica siempre era como el referente de la universidad donde yo tenía que estudiar. Yo tuve la oportunidad de hacer a lo largo de toda mi secundaria prácticas en fascinarme. Entonces eso fue definiendo en mi secundaria mi vocación para estudiar psicología. Cuando yo me gradué yo dije yo quiero estudiar una carrera que a mí me permita poder ayudar a personas que tengan dificultades. La carrera de psicología no tenía el auge que tiene ahora. Ahora estoy hablando que yo empecé en el año 1992 cuando todavía había quizás algunos mitos en relación a esta profesión. Mi madre incluso me decía, pero mijita, ¿por qué va a ser una carrera que su campo de acción es tan limitado? Porque no creo que hay tantas personas con problemas mentales en la ciudad, en el país. Cuando llegué al pre-universitario el primer día yo solita con mi cuernito, éramos unas 200 personas que habremos estado en el pre-universitario aproximadamente. Pero cuando nos graduamos nos habremos graduado unas 12 personas de las 200 y tantas que empezaron en el pre-universitario. Anécdotas miles de poderte compartir, éramos muchísimas mujeres, era solo un hombre en ese entonces en la facultad. Y este amigo, este compañero, también fue uno de los que me dio uno de los consejos, yo creo que más importantes en mi etapa universitaria. Me dijo, Úrsula, no dejes la universidad. Esto de que la retomo después, más adelante, vas a ver que luego la vida te lleva por otros lados y luego va a ser más difícil. Así tengas que venir a la universidad por una sola materia, no la dejes. ¿Cómo fue el evento este del concierto de Soda? La primera vez que llegaba al Ecuador, tú participaste también, que ya tenías, ¿qué año fue? ¿Cómo recuerdas? Yo en ese entonces estaba en el colegio todavía, yo me acuerdo que habré tenido unos 14 años probablemente, fue en el 88, 87. Y me encantaba a mí, en serio, porque el rock latino estaba en toda la moda acá y era la música que nosotros escuchábamos con nuestros amigos del colegio. No sé si era en esta parte del techo o el escenario o el montaje del escenario fue justo al pie de este como techo de la facultad. Y el público, estábamos de aquí hacia allá, en toda esta parte donde ahora es el parqueadero, que no estaba como está ahora, ¿no? Con todas las divisiones y con los arbolitos. La universidad a mí me conectó efectivamente con esta vocación, me dio las herramientas para meterme de lleno en lo que yo quería ser. La psicología, comprendí en este camino que era la profesión, que la elección de psicología había sido la correcta. Que desde otras áreas o desde otras vocaciones, yo también podría ejercer la psicología. Que la psicología podía ser más allá de una carrera o una profesión, se convertía como un estilo de vida. Gracias a Úrsula por compartirnos un poquito más de su vida y ver cómo la universidad pudo consolidar esa vocación de psicóloga para no abandonarla jamás. Y este fue nuestro programa de apertura UCSG en la comunidad. Esperamos que haya sido un espacio para conectarnos entre los actores que hacen posible los cambios sociales. La universidad, la empresa privada, el Estado y la comunidad. Trabajando siempre de la mano para conseguir resultados de impacto social. Y ahora los dejo con la vicerectora de vinculación, doctora Mónica Franco Pombo, quien comentará el sentido de este primer programa que lo hemos dedicado especialmente a la tecnología y a los beneficios educativos y sociales en los que trabajan los equipos de la UCSG. Hasta el próximo miércoles. En el programa de hoy hemos visto cómo la universidad responde a las necesidades de la ciudad y del país a través de proyectos de vinculación orientados a apoyar en la solución de las problemáticas sociales. El desarrollo de proyectos de vinculación en la UCSG da sentido al quehacer universitario y conecta la generación del conocimiento con respuestas efectivas para atenuar o resolver las problemáticas sociales que enfrenta su entorno de influencia. En el proyecto que observamos hoy, Chongón Digital, la UCSG y sus equipos de estudiantes y docentes trabajan para disminuir el analfabetismo digital en Puerto Hondo. En un mundo en el que la educación y el aprendizaje de los jóvenes y de los adultos están mediados por el Internet y por otras tecnologías, la carrera de computación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil trabaja en un proyecto de intervención y desarrollo comunitario cuyo objetivo es acortar o cerrar la brecha digital en los pobladores de la comunidad de Chongón. De esta forma, la universidad cumple con su misión y trabaja en conjunto con la sociedad y encuentra en ella su razón de ser. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!